¿Qué pasa si el hinchado empieza a protestar? El técnico, eso es muy importante, que refleje también hacia los jugadores que si bien puede no ser parte del hincha, por supuesto que hay algo que tiene que saber corregir en ese momento. O actitud, o rendimiento, o funcionamiento. Tampoco se juega solamente en base a la protesta de la gente. La gente está acostumbrada a una determinada propuesta, a una propuesta futbolística. Si somos un equipo que estamos normalmente atacando, somos un equipo que tenemos mucha posición de balón y estamos jugando en este momento, refugiados en el área nuestra, tratando de defender, que en determinado momento se puede hacer unos minutos, pero como concepto de juego, traicionando todo lo que uno está normalmente inculcando, por supuesto el hinchado de ese equipo no va a hacer lo que le gusta a ver. Y en eso creo que la hinchada del Real Madrid es muy exigente en cuanto no solamente a ganar, sino que el cómo se gana. Y esa exigencia del hinchada yo creo que va a ser siempre muy positiva en la medida que el jugador tenga la personalidad, para saber absorberla, para saber entenderla y para saber corregirse.